Las Huellas del Alba Las Huellas del Alba Las Huellas del Alba Las Huellas del Alba Si cuando lleguen las lluvias no me encuentras Es porque fui a buscar mis herramientas Para cavar una fosa y sepultar todas mis cosas Sabes que guardaba para ti Si cuando lleguen las lluvias me ves parado Me ves parado Escurriendo tristezas sobre mojados No creas que estoy llorando Si ves brillando mi cara Es tan solo la lluvia que no para Música 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 Es que no encontré otro modo Para taparme este hoyo Que se ha hecho grande La fuerza Esperar Música 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 Dame un beso en la mejilla Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Música Música Las Huellas del Alba En el mundo onírico De la radio Bienvenidas, bienvenidos A esta tarde noche De Saturno 27 27 de abril de este año 2024 Y es un gusto para un servidor Alex Alex Salamandra Abrir esa puerta A la actividad más bella del universo Que es la expresión Hoy Y hoy, esta tarde, noche, de Saturno, va a ser maravillosa porque parte del activismo cultural es salvaguardar esa memoria. Y qué mejor que la memoria poética, la memoria musical. Y hoy tengo el gusto, el gusto de que en este espacio nos engalane, nos visite Ana, Ana Robledo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Ale, buenas noches. Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, déjenme decirles, amigas y amigos, que esta tarde Ana viene propiamente haciendo énfasis a su labor de activismo cultural, donde ella es parte de ese cambio social, ese cambio humano a través de las artes, a través del pensamiento filosófico, histórico, pero sobre todo literario. Últimamente, ella ha acompañado a un servidor y ha hecho del micrófono ese lugar mágico, ese lugar de encuentro, donde los corazones tejen historias, a veces agradables, a veces no tanto. Y ella, a través de su voz, le da vida a esas obras, a esas poesías, a esos poemas. Y hoy viene ella a compartirnos un espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Platícanos de esa parte de activista que estás prácticamente compartiendo esta tarde-noche. Fíjate que para mí es un verdadero gusto hacerlo, porque a veces se nos olvida, nos sumimos en un andar, que se nos olvida que somos seres humanos, que sentimos. Entonces, el reflejarlo con poesía, porque a mí me encanta, me encanta leerla, me encanta sentirla. Pero no solo leerla, yo creo que parte de la poesía es sentirla, ¿no? Que nos traslade lo que es la lectura, que nos traslade a lo que estamos leyendo, recuerdos, o por qué no, algo que puede pasar, que puede venir. Como una profecía. Sí, exactamente. Pues, ¿qué te parece, Ana, si abres esa puerta de la magia y esto es para ustedes? ¡Comenzamos! Ecos perdidos en la oscuridad. En el lamento del pensamiento, un eco perdido en la oscuridad. Sé que soy uno más de tus amores, un susurro más en tu piel. En la frialdad de tus desdenes, un eco desgastado por la realidad. Mi corazón lo desangras en vano, en notas tristes de un desafinado piano. Cada beso se convirtió en suspiro en el viento. Sé que soy uno más de tus amores, un naufragio en tu mar de vanidad, un cadáver en tu camposanto de desencuentros. En el rostro más oscuro de tu alma, donde yacen los amantes olvidados. Sé que soy solo una sombra más en tus penumbras, un eco apagado en tu sinsentido. En la penumbra de tu indiferencia, mi existencia se desvanece. Sé que soy uno más de tus amores. En el rincón más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu olvido. Sé que soy solo una sombra en tus penumbras, un eco apagado en tu sinsentido. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Sé que soy uno más tétrico de tu alma, me encuentro perdido entre tu alma y tu alma. Hay canciones que se escriben con las lágrimas Y se cantan con la sangre en la garganta Es porque el corazón explota Al golpe de la distancia Hay fantasmas que maldicen el presente Y flagelan sin temor a la tristeza Ahogando de un solo golpe Lo que te queda de existencia De un solo golpe Te cubren el alma De un solo golpe La vida te mata De un solo golpe Te come el infierno De un solo golpe Que maldito sea el incansable tiempo Que escapa de la misericordia Que desvanece el sentimiento Que desgracia tu memoria Las promesas viven en el viento Cuando se tiene esclavizado el recuerdo Se vuelven tormentas locas Que agitan el deseo De un solo golpe Te cubren el alma De un solo golpe La vida te mata De un solo golpe De un solo golpe La vida te mata De un solo golpe Te come el infierno De un solo golpe Te niegan el cielo De un solo golpe Gracias por ver el video. 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 Y yo quiero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta que el video... Acabé... Es la expresión. Es la manera de expresar lo que a veces con palabras comunes no podemos hacer. Quien compone una melodía, quien escribe un poema, expresa lo que en palabras cotidianas no encuentra. Por eso es tan importante. Excelente. Bueno, antes de continuar, por favor, saludo, saludo a Vicky, hasta allá, hasta Ecuador. Y desde luego a Beatriz. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos desde allá de Cucota, Colombia. Saludo para ustedes de corazón a corazón. A tu espera. A tu espera, el reloj susurra un tic-tac, tic-tac lento, mientras el alma se muere. El tiempo se estanca, la esperanza se burla, las paredes hablan con el silencio y la tristeza del mediodía. A tu espera, mis lágrimas pintan tu rostro como un sueño desterrado. Mis manos son el jardín marchito del destino. Palabras no dichas de un amor que espera en la madrugada de los moribundos. Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Amén. 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 En tu piel, lo guardarás en recuerdos, has arrebatado a mi pensamiento, sus instantes y su tiempo. ¿En dónde estás? Mil veces pregunto, ¿a quién darás hoy tu cuerpo? Y a tu espera, me recuerda al viento. Que no llegarás, que no llegarás, que no llegarás en ningún momento. ¡Gracias! Las Huellas del Alba en el Mundo Onírico de la Radio ¿Cuánto muerto cabe en una sola de tus lágrimas? Señora de los naufragios, han partido las naves. En la orilla de este puerto, el límite entre el sol y la tierra. La niebla es esa novia que espera que el amado venga a despertarla. El sueño es una niña perdida en lo profundo del bosque. En lo verde de las pesadillas, es donde los ahogados por fin logran cerrar la boca. Se duermen, para que alguien los sueñe, entran a la noche, sin tocar puerta alguna, al llenarnos el corazón con el musgo de una tristeza. Planeñedadamente en estos ojos hay un cementerio dispuesto para el amor, con sus flores al viento y el anhelo, el anhelo de la locura corriendo entre las tumbas. Sigamos con mis manos en tu vientre, las huellas del alba en el Mundo Onírico de la Radio. 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 Las huellas del alba En el mundo onírico de la radio Vienes de tu noche, San Juan amado Y la lluvia es afilada, señora de tu ausencia Vienes y apenas oye tus pasos El girasol insomne se levanta a devorar el sol de su tristeza Vienes con un puñado de noches amordazándote los dedos Y mi boca incendiándose en el vuelo Vienes de tu noche de San Juan, amado Con el beso de otro cuerpo sin sombra Y aún así, en la oscuridad Te hilvano los huesos y el recuerdo Regresas, amado Y no hay lluvia ni niebla Que le ladren a tu ausencia Solo una ronda de esqueletos alrededor de nuestro encuentro El pequeño retrato del espejo Tic, tac Dolor en los huesos del cielo De las fauces de las nubes Alguien ha caído Sombra De que los olvidados agujeran Con su lluvia el corazón Ningún ángel camina ya por las calles del exilio de esta boca No hay ciudad Ni alma Que alivie Esta breve curva de su dolor Yo te dije a tiempo Te extraño Tú De todos los modos Guardaste silencio María San Juan María San Felipe Las huellas del alba En el mundo lírico De la radio Las huellas del alba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué causa lo nuestro no pudo ser? Si estuve dispuesto a los cambios y a dar con su forma de ser. ¿De qué se fue sin hablarme y sin importarle lo que siento yo? No sé si acaso habrá otro, lo cierto es que nunca me dio explicación. ¿Cómo olvidar su mirada, ojos llenos de atracción? Cuando todo iba tan bien, sin decirme nada, marchó. Dios mío, ayúdame a olvidar a esa mujer. Si no ha de volver a mí, tengo que saber creer. Que todo viene el ayer y que hoy vuelva a nacer. Y cruzame otro querer, si ya no quiere volver. ¿De qué se fue destruyendo? Mi sueño fue una ilusión. Sigo esperando que vuelva, aunque me digan que no. Es increíble que el tiempo no logre borrar este amor. Ni siquiera en otros brazos pude encontrar solución. Donde quiera que se encuentre, para ella quiero lo mejor. Que Dios bendiga su vida, que sea feliz. Dios mío, ayúdame a olvidar a esa mujer. Si no ha de volver a mí, tengo que saber creer. Que todo quiere en el ayer y que hoy vuelva a nacer. Y cruzame otro querer, si ya no quiere volver. ¡Gracias! 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 Pensa dios ¡Gracias! Pasa los días y sigo contando la historia en mi triste canción. Quizás un día en el cielo alguien pueda escucharla Y cambiarle el color Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio Ya no soy ni seré la calavera azul de tu tristeza No seré ese puñado de llorones huesos Que locos arden por las calles de la rabia Seré, compañero, aquella que ilvan a la sombra A cuanto ángel pasa y blasfema por tus ojos Esa que en la tormenta junta nubes para mover las barcas del olvido Sé que es amor porque quiero verte los ojos brillar Aunque no sea yo quien se refleje María San Felipe Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio Noches de tu piel Deliro a tu primer caricia Noches de tu piel Encima de un papel de China La luna va, me pinta ya Tu cuerpo se ilumina Y sé que es una fantasia Noches de tu piel 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 Es una sensación Es una sensación divina La luna va, me pinta ya Con tu bella Con tu bella Con tu bello Con tu bello Y sé que es una fantasía Y sé que es una fantasía Tu piel ¿De qué? ¿Por qué me hipnotiza? Noches de tu piel 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 La altura va, te pinta y ya tu cuerpo se ilumina y sé que es una fantasía, tu piel de qué es. ¿Por qué me hipnotizan? Noches de tu piel, noches de tu piel, noches de tu piel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Gracias, gracias, gracias. Con este poema y esta canción nos vamos. Queremos agradecer muy en especial a las personas que estuvieron conectadas, desde luego a Rosy. Saludo para ti, para Vicky, para Beatriz, para Brittany, para Rosy nuevamente y sobre todo a una persona muy especial, por favor, para ti, Stephanie. Muchas gracias, desde luego que sí, nos encanta trabajar y sobre todo en equipo y juntos. Muchas gracias a Benja, Benja, Benjamín en los controles. Estamos en Promo Estéreo, estamos en las huellas del alba, en el mundo onírico de la radio. Esto fue Voz, Poesía y Canto. ¿Qué te llevas, Ana? Me encanta el transmitir de pronto esto. Estoy leyendo los comentarios y que hemos transmitido un poquito de esta tarde de sábado que ustedes sientan. Los invito, en verdad, a leer poesía, leer, cultívense esa parte de sacar de expresión. ¿Por qué no? Escriban ustedes también. Gracias por habernos acompañado esta tarde, en especial a mis alumnas Brittany, Rosy. Muchísimas gracias, Stephanie. Un abrazo, te abrazo con todo mi cariño. Bueno, a todos, muchísimas gracias, saludos a Ecuador, saludos a Colombia y pues aquí vamos a estar hablándoles un poquito de poesía y vamos a pasar de un sentimiento a otro. Vamos a cerrar ahorita con algo más, un poquito más. De que ya no es en horario familiar. Perfecto, nos vamos con esto. Elegías de tu ausencia. He de volver a verte Y morirme de nuevo entre tus brazos He de morir mejor que tantos días Invadidos mis ojos por tu aliento Por la cóncava luz de tu garganta Anunciando de amor entre tus ojos Me verteré en tus venas como un río Qué celestial ternura He de encontrar brillando en tus mejillas Mientras tus dulces dedos anochecen Y amortecida en el amor Me sueñas Mucho mejor Teniéndome a tu lado El rumor de tu pelo Que advierto Solo yo Cuando me besas Resbalará feliz A tus pestañas Por los dulces linares De tus sienes Yo guardaré el sonido tembloroso Para verlo brillar Entre tus párpados Cuando tus ojos teman De mis besos El abierto paisaje De mis venas El dulce simulacro De tu muerte Sobre tu cuerpo Ya sin fuerzas Simplemente mío Una de ellas Una de ellas Una de mis cartas Te llevará a la noticia He muerto Solo así Reanudaremos Nuestra correspondencia Inés Las huellas del alba En el mundo onírico De la radio Las huellas del alba Recuerda El amanecer Trae una oportunidad Para que Tu suerte Esté en tus manos Las huellas del alba 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 Gracias.